Hoy salí pa' la calle para ver si te olvido Me salí del club para que no haya testigos Buscándote en alguien pero no lo consigo Ya no me aguanto las ganas de llamar Y aunque apague el celular No te dejo de pensar Ya no quiero disimular Ya, ya no sé cómo darle punto final Con otra shorty en paz y roto el corazón Me tomé un gel y solo pa' ver si mejor no Tomar leche hasta para robarme el flor Y aunque apague el celular No te dejo de pensar Ya no quiero disimular Ya, ya no sé cómo darle punto final No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar No te dejo de pensar